Es una manera de vivir, de clientes, de servicio. La cocina es orden, limpieza y de disciplina. El cliente lo primero que observa es la vista, después lo segundo que hace es olerlo y lo tercero es degustarlo. Por primera vez os voy a presentar mi curso. Bienvenido a Wordmastery. ¡Fórmate conmigo! Bienvenido a Wordmastery.